Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo de BlogGamersTV, yo soy Crimen y en este canal seguimos la tendencia de los juegos web 3 para dar con esa joya que nos divierte y que nos deje administrar nuestros activos de una vez por todas. Y nos encontramos ante un nuevo vídeo de la serie de Star Atlas. Y es que no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que Star Atlas ha lanzado la actualización para su showroom convirtiéndolo en el showroom 2.1. Si eres nuevo al canal y te molaría descubrir más cosas sobre los juegos web 3 te pido que te suscribas y si acabas de escuchar por primera vez esto de Star Atlas, pues te dejo por aquí arriba la playlist de vídeos en los que hablamos sobre el planteamiento de este juego de cara a futuro, sobre el lore, la historia que hay detrás de las facciones y del universo de Star Atlas y también los gameplays de la anterior versión del showroom. Muy rapidito, ¿qué es lo que trae este showroom 2.1? Pues a grandes rasgos trae una nueva carrera a ras de suelo, esta vez no es una carrera espacial como vimos en este vídeo de aquí. También han hecho que las 49 naves sean volables, aunque no todas están terminadas en cuanto a diseño al 100% ni en cuanto a funcionalidades, pero sí que si tú tienes una nave cualquiera que sea, puedes sacarla en el showroom y darte un paseo con ella. Que de esto tengo muchas ganas porque, como habéis visto en la miniatura, hoy piloto por primera vez la Pierce X5, que fue la nave que más me llamó la atención y que tengo en propiedad en Star Atlas. El entorno del showroom también ha habido actualizaciones, las vamos a ver. Han metido unos jetpacks, ahora tenemos como una especie de doble salto que nos permite volar y desplazarnos más rápido a pie. También han metido el marketplace, lo han integrado dentro del showroom, es decir que si quieres hacer cualquier transacción como está vinculado el showroom con tu wallet, puedes hacerlo directamente desde dentro del juego, comprar naves dentro del juego o vender o lo que quieras. Han puesto un modo experimental que lo puedes activar o desactivar a placer y que te permite ver pinceladas de cosas que siguen en desarrollo, que no están terminadas pero que ya te dejan ver algo más de lo que vendrá a futuro, ahora este showroom. Y por último han actualizado la arena de combate en la que nos enfrentábamos contra unas oleadas de enemigos. Por otro lado, aparte de que esas 49 naves las han hecho volables, hay 6 nuevas que están completamente terminadas. O prácticamente completas, porque nos dicen que la Pierce X4, que es la moto de la marca Pierce, se encuentra ya en su estado gold, por lo tanto está 100% terminada. Pero también están muy avanzadas la Opal Jet, la Fimble Lowby, la Fimble Airbag, la Pierce X6, la Ecos Unibomba y la Floodliner. Una lástima porque yo tengo una Pierce X5 pero esta todavía no está terminada. Se la han saltado, han pasado de la X4 a la X6. Es que la Pierce X5 es muy compleja, eso hay que reconocerlo. Así que dicho esto gente, me callo ya y vamos para dentro de este showroom 2.1. ¡Vamos allá! Bueno pues ya estamos en la showroom 2.1 de Star Atlas. La verdad que ha cambiado un montón ya la interfaz. Por aquí tenemos más información sobre nuestra wallet. Aquí abajo a la derecha, detrás de la cama han puesto una lista de amigos. Y por aquí tenemos hasta un modo experimental, una galería de imágenes. Podemos acceder al inventario directamente desde el menú principal para ver nuestras naves. Incluso al Marketplace por si queremos comprar algo. Como está conectada a nuestra wallet, desde aquí podríamos incluso comprar naves nuevas. Está integrado ya en el showroom. Han metido nuevas naves pilotables y terminadas. En el caso de la mía que es la Pierce X5, veo que todavía sigue en proceso. Pero es volable, parece que se puede volar con ella. Lo vamos a ver ahora. A ver si podemos entrar. Aquí en el botón de Play han puesto el showroom y por otro lado sigue habiendo el dogfight de la carrera. Que creo que la han cambiado, luego lo miraremos. Así que nos vamos a un solo Play. A ver este nuevo showroom y vamos a ver todas aquellas cositas que hemos mencionado. Que han introducido en este 2.1. Bueno pues ya hemos vuelto. Ya estamos aquí en el showroom 2.1. Aparentemente el nivel más o menos es el mismo. Vamos a empezar a probar primeras cosas que han implementado. Lo primero que se me ocurre. El jetpack. Guau, como mola. Simplemente es darle dos veces a la barra espaciadora. Se nota bastante organico. Está hecho bastante guay. La movilidad queda chula. Lo que pasa es que es poco rato, ¿no? Por ejemplo si quisiera subir a ese piso de arriba. Da más como para planear. No tanto como para alzarse, ¿no? No tanto como para volar por ahí. Ahora en línea recta sí que avanza rápido. Para ir en línea recta está muy bien. Por aquí hay una galería de estatuas que tampoco había visto en el 2.0. Las inscripciones no indica quiénes son, pero bueno, nos podemos intuir que son dirigentes de las tres regiones, ¿no? Si no conocéis el lore o la historia de Star Atlas, imprescindible ver el vídeo donde os explico de dónde viene cada facción dentro del juego. Y donde podéis ver qué es esta alianza y qué es el Star Atlas en general. Mira, ¿podemos entrar en el tren? No sé si podemos viajar. Efectivamente, se mueve esto. ¿A dónde vamos? No lo sé. ¿Acaso importa? Teniendo naves espaciales la distancia es muy relativa, ¿no? Mientras no me saque del juego, todo bien. Mucho futurismo, mucha nave espacial. Pero aquí se pueden abrir las puertas en marcha, ¿eh? Además que esto va más lento que la Renfe. Lo que sí que nos ha dejado es a nivel de otro convoy donde tampoco hay andén. Bueno, suponemos que están preparando más contenido para esta parte del showroom, ¿no? Más cosas que han implementado. El tema de las naves. Han implementado 5 o 6 naves nuevas que ya hemos comentado. Pero lo que más me interesa es que han hecho prácticamente todas las naves pilotables, volables. Aunque en cuanto a diseño no estén terminadas, ya se puede volar con ellas. Y estoy muy, muy ansiado de volar con mi Pierce X5 porque me encanta el diseño de esta nave a pesar de que no vayamos a verla terminada. Así que vamos a preparar la nave. Seguirá siendo el modelo, efectivamente, el modelo este inacabado que se ve así como cromado. Solo que con la diferencia que ahora sí nos deja interactuar y nos deja pilotarlo. Vamos a abrir la puerta del hangar y salimos aquí con la Pierce X5 a ver qué tal. Chulísima esta puerta, ¿eh? Me encanta. Quédate tú cómo se abre, maravilla. Claro, yo imagino que si no está terminado el diseño, esta nave que tiene como varias formaciones, varias configuraciones en modo ataque, en modo velocidad, porque al final es un caza de ataque esto. Lo tengo en over mode. Ahí vamos a activar el flight mode y ya podemos levantar el vuelo. Ahí vamos. Por fin volando con mi Pierce X5. Qué guapo. No sé qué acaba de ocurrir. He reaparecido en otro lugar. ¿Dónde está mi nave? No, en serio, ¿dónde está mi nave? No me hace ni puta gracia esto. Hay un mapa aquí. Quiero otro hangar. No he terminado de pilotar. Ah, fijaros, otra cosa de las que han puesto es que vamos a poder probar todas las naves por tiempo limitado, aunque no las tengamos compradas, aunque no sean de nuestra propiedad. Por ejemplo, ahora mismo está disponible para pilotar la Fimbul Ecos Unibomba. Aquí veis esto que pone aquí de test flight. Esto significa que ahora mismo está disponible, así que la vamos a sacar y vamos a verla ya que estamos. Los diseños están chulos, ¿eh? Esta me parece que es una de las que han terminado al 100%. Fijaros qué reactor lleva aquí atrás. Ahora estamos en over mode. Esto sería una pista como por el cañón. Podemos pasar directamente al flight mode. Me da a mí que todos los vehículos de este juego vuelan, ¿eh? Aquí parece que hay otra salida de carrera. Vamos a aterrizar. Divertida y estéticamente chula, ¿eh? Parece como una especie de escarabajo de insecto esta moto. Está muy guay. A ver si me deja volver a sacar mi X5. Aquí parece que sí. Ahí está. Quiero seguir trasteando con mi nave, carajo. Y otra cosa que me gusta son los controles que con el 1, 2 y 3 podemos ir como dándole prioridad o distribuyendo la energía de la nave hacia los escudos, hacia la refrigeración o la velocidad, no sé si es esto, o hacia la potencia de ataque. Tenemos también los escudos. Fijaos que cuando me impacto bajan del 100, en este caso hasta el 50 porque es una buena hostia, pero se van regenerando. Imagino que no dañamos la nave mientras tengamos escudos, pero si sufrimos mucho daño intenso, esos escudos cuando lleguen a cero empezamos a dañar la nave. Voy a pasar al Over Mode y a ver qué tal se me da el circuito este con la Pierce X5. Fury Road. De 1 a 8 jugadores. Aquí nos podemos poner varios jugadores en multijugador en línea, a la línea de meta y vamos para allá. ¿Adiós, y esos misiles? ¿Que han hecho aquí una especie de Mario Kart o qué? Hay que probar el modo multijugador, ¿eh? Se va a venir un vídeo probando multijugador. Si alguno de vosotros tiene esto y quiere probar el multijugador, que me lo digo que nos ponemos a grabar un vídeo. Hostia, entonces nos podremos disparar entre nosotros. Uuuh, 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 uuuh. Que nos vamos. 10, 11, son 31 puertas, ¿eh? Vamos por la 11. Estoy yendo a velocidad moderada porque no quiero salirme de la pista. Si cojo alguna recta, entonces sí que le meto candela. Ahí está. Es un detalle que hayan hecho el modo Fly y el modo Uber, ¿eh? Yo creo que ha sido una buena idea porque para estas cosas, cuando quieres ir a las de suelo, sería un coñazo ir con nave. Así, eliminando un plumazo, tener que hacer vehículos de tierra y vehículos de aire. Directamente los vehículos de aire y los de tierra son los mismos. Aquí cogemos velocidad. Uuuh, uuuh, tremendo tortazo. ¿Ves lo que pasa por correr? Niños, no corráis. Pasamos la puerta número 20. Quedan 11 puertas. 10. Fijaos las graderías que han montado aquí. Para estar completamente vacío. Esta zona bastante más amplia. Como para ya aquí echar misiles y todo lo que haga falta. Saltito. Muy guapo. Tocamos suelo ahora. Uuuh, seguro. Qué guapa esta curva en lo alto. 28, 29, 30. Ahí está la línea de meta. Y ahí está mi tiempo. 3 minutos 30 segundos me ha durado la carrerita. No está mal. Yo supongo que la PIRSE X5 tampoco es el vehículo más idóneo para hacer esta carrera. Y más cuando hay pasos estrechos. Creo que será mejor con una moto o algo que sea más ligero. Voy a hacer ahora esta de aquí. A ver qué tal sale. Son 22 puertas. Ah, no. Ahí he fallado la primera. Hay que tener cuidado con la velocidad, ¿eh? Porque te pasan las puertas pero rápido. Como, por ejemplo, ahora. Que voy todo follado. Au. Me lo he pasado en pasafactura, tío. Rápido. Vamos ahí. Vale. No la cagues ahora que vamos bastante bien, por favor. Paciencia. Solo queremos terminar. No queremos batir ningún récord. No, no, no. Mira. Al menos la última ha entrado de culo y mal. Eh, pero menos de un minuto, ¿eh? Vaya craseada. Bueno, pues parece que hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que os hablaba de la optimización de esto y tal. Si se crashea el juego con unas pocas hectáreas, imagínate con todo un universo. Queda mucho por hacer. Bueno, gente. Hasta aquí el primer vistazo de este showroom 2.1. A mí personalmente me gusta más que el primero. Se pueden hacer más cosas. Está más completo. Tiene más detalles. Traeremos próximamente algún vídeo probando el multijugador de este showroom. Si alguien se anima o quiere participar. Que me lo deje en las cajas de los comentarios. Si no, ya buscaré yo. Es lo que tiene no tener amigos. Y sobre todo, si te ha gustado, deja un like. No te vayas sin dejar un like. Suscríbete a este canal para no perderte más contenido sobre esta aventura en la blockchain. Nos vemos en la próxima, gente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!